Los empresarios de la ciudad de Macas se encuentran perplejos por las fuertes sumas de dinero que tienen que pagar por concepto del impuesto a la renta al comenzar este año 2021. Tal es el estupor que piden a quienes ganen para representar en la Asamblea, propongan al asumir sus funciones, reformar la mal llamada ley humanitaria. Dos, tres mil dólares o cuatro mil dependiendo de los comercios, coger y pagarse. Eso sí es duro. Alto valor diríamos para empezar el año como comercios, no es tan preocupante. Claro, es eliminado lo que es el impuesto a la renta anticipada, es eliminado eso, pero da igual. Acá pagar incluso se paga con un porcentaje más. Si es preocupante a nosotros de lo poco que se gana, pues tratar de ver, de buscar de donde sean sus recursos para nosotros coger. Eso se paga de contado, ojo, nosotros comercios. Se paga de contado, no es que el otro se pagaba el 50%, se pagaba en marzo, abril y el otro en junio. Se elimina eso, acá tenemos que reunirse a dinero. No nos expriman a nosotros como comerciantes. Entonces, claramente, en esta época de pandemia, se está a decir que se esté vendiendo bastantísimo. Y venga, cobren nomás, apliquen nomás los impuestos a aquellos. No, no, no. Más bien, ahora, aprovechando esta parte, pues el país como está, traten ahora al asambleísta que vaya, candidato cualquiera de ellos. Hagan algo por, sea por la ciudad, por el comercio mismo, que al fin y al cabo, si no es el comercio, las ciudades como rigen, ¿no? Como rigen las ciudades. Hay que aclarar que a los microempresarios, a la tienda, al pequeño negocio, está obligado a pagar absolutamente todo y no se le ha perdonado. En este contexto, la microeconomía, la clase media y la clase pobre es la que sostiene la economía de este país y sostiene también al gobierno nacional y sostiene al Estado. Frente a este escenario, nosotros necesitamos que ya se reformule, se revise todas estas leyes que han sido aprobadas y esta persecución tributaria desde la presidencia de Rafael Correa y la presidencia de Lenín Moreno. Supuestamente hubo en esta emergencia sanitaria una ley humanitaria, que de ley humanitaria no existió absolutamente nada, porque a nadie se le perdonó un centavo, ni a los microempresarios, ni a la gente que arrendaba, ni a la gente de los negocios. La ley no fue humanitaria, la ley solo benefició a la gente que está en el poder, a las grandes empresas que les perdonaron millones de dólares y ahora nos están demostrando que en este nuevo año la ley humanitaria ha estado direccionada para que sostenga el país a nivel económico, los microempresarios y los medianos empresarios. ¿Qué es lo que se tiene que hacer frente a esta carga tributaria impresionante? Porque no solamente es el SRI del 2% al impuesto a la renta, las ganancias del IBI, todo lo que se tiene que hacer. Hay que sacar el permiso de cuerpo de bomberos, hay que sacar el permiso de sanidad, permiso de intendencia, permiso del Ministerio de Turismo para algunos. Hay que sacar la patente municipal y otros impuestos, que es una carga tributaria impresionante. Ahora quisiera ver a los asambleístas que proponen en este tema, a los candidatos a la Asamblea por las diferentes tendencias. Quisiéramos ver como Raúl Tello Benalcázar, que me estaban comentando, que ha sido el que ha propuesto esta ley que entró en vigencia por mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, la ley de extinción de dominio con carácter retroactivo. Si es que Raúl Tello Benalcázar tuvo la capacidad de incidir a nivel legislativo, a nivel nacional, necesitamos un asambleísta de Morona Santiago que tenga los huevos y el talante para poder separar en el escenario nacional y proponer una ley de reforma al Código Tributario, porque esto ya es un abuso. No es que no se tiene que pagar impuestos, pero tienen que quedar elementos básicos de pago. Esto lo que hace es que la micro y mediana economía vaya a quebrar. Es importante hablar sobre esta situación del régimen tributario que se nos cobra en el año 21. Lamentablemente, como usted sabe y como todo el mundo conoce, fue un año caótico para nosotros, especialmente para nosotros que formamos parte de los microempresarios, de los dueños de negocios pequeños, de negocios de cafeterías, de heladerías, de panaderías, de restaurantes. No de los grandes negocios porque ellos salen fuera de la ley. Abarca generalmente el 2% a los microempresarios, a los pequeños, a los pequeños negocios, a aquellos negocios que no sobrepasan los 300 mil. Y sobre ellos nos cae el 2% de impuesto sobre las ventas brutas, no sobre las ventas netas. Esto significa que no se descuenta absolutamente nada de los costos y gastos que los negocios hacemos para manejar. Usted sabe muy bien que un negocio se maneja con créditos, con préstamos. Y esto no, nadie tiene plata propia para manejar un negocio, para crear un negocio. Sin embargo, no se reconoce salarios, no se reconoce gastos de luz, gastos de energía, gastos de agua potable. Ningún tipo de gasto y costo que hace la microempresa se registra para el devengo y la disminución de los ingresos. Va sobre los ingresos brutos, el 2%. Entonces, yo creo que las personas que hicieron la ley humanitaria, que en este caso lo aprueban los señores congresistas, los señores de la Asamblea, realmente son personas que no tienen un negocio, que no saben lo que es estar parado 12, 13, 14 horas frente a un negocio. Las pocas ventas que nos han venido en el año 2020. Y sobre esto, nosotros tenemos que sacar de nuestros bolsillos. Y aquellos que tenemos la ventaja de trabajar en otras instituciones, hacer otro tipo de trabajo, tenemos que sacar de ahí para poder pagar al SRI. Entonces, yo considero que esta ley definitivamente tiene que derogarse. No es una ayuda para nosotros los empresarios. Nos están ahorcando. Usted sabe que al inicio del año tenemos que pagar impuestos al municipio. Tenemos que pagar una serie de gastos, de costos. Y sobre esto nos cae el 2%. Para nosotros realmente es bien duro. Yo considero que ahora los señores candidatos tienen que trabajar sobre esta ley. Y pedimos nosotros como pequeños negociantes que se trabaje y que se hable. Si es posible que se haga un debate sobre la respuesta que ellos van a dar frente a este 2% que lamentablemente nos está matando. Hay negocios que se abren, pero con la misma velocidad que se abre, tienden a cerrarse. Las exigencias del SRI es que apenas abra un negocio, tiene que sacar su RU. Y si usted no vende, y si usted se endeuda, y por lo poco que vende, usted tiene que tributar, es una ley demasiado injusta. Es una ley que se crea como ley humanitaria, que está dentro del paquete de ley humanitaria, pero que de humanización no tiene absolutamente nada. Estamos acabándonos, nos están matando poco a poco. Las nuevas autoridades que se elijan el 7 de febrero tienen sobre sí el desafío de mejorar en algo las condiciones precarias de vida de la mayoría de los ecuatorianos. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Gracias por ver el video.